El sueño de los poetas El delirio de los pintores El delirio de los pintores La ver, palito y caseta La reina de mi amor La ver, palito y caseta La reina de mi amor Sevilla, 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 Sevilla Arte en tu comacia, buen de servicio Y gracia en una buena gente desde Sevilla Bendita la maestranza Con su arte y su salero Con su arte y su salero Bendita la maestranza Con su arte y su salero Bendita la maestranza Con su arte y su salero Con su arte y su salero, que es el sueño y la esperanza de los Iquillos Toreros Que es el sueño y la esperanza de los Iquillos Toreros Sevilla, 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 Sevilla Ante el grupo, vaya buen de estar mi ser y gracia que una buena gente es decir Sevilla Sevilla, todo lo que tiene, me está quitando el sentido Me está quitando el sentido, Sevilla, todo lo que tiene Me está quitando el sentido, Sevilla, todo lo que tiene Me está quitando el sentido Me está quitando el sentido, tu girarga a tus mujeres, las aguitas de tu río Tu girarga a tus mujeres, las aguitas de tu río Sevilla, 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 Sevilla Arte en brujo, maquia, buen de estar, dice mi gracia con la buena gente, decir Sevilla A la hora de mi muerte, rositas de primavera Rositas de primavera, a la hora de mi muerte Rositas de primavera, a la hora de mi muerte Rositas de primavera Rosita de primavera, yo solo pido la suerte, de poder morir a tu vera Yo solo pido la suerte, de poder morir a tu vera Sevilla, 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 Sevilla Antepoco, Magia, Buente, Sardiner y Gracia, cura buena gente desde Sevilla Dame tus ojos faros, de verde mar De verde mar, dame tus ojos faros, de verde mar Dame tus ojos, dame tus ojos faros, de verde mar De verde mar, dame el arroyo claro, de tu mirada Dame el arroyo, dame el arroyo claro, de tu mirada Puente de luz, puente de luz y vida Tú eres mi amor, mi amor, tú eres mi suerte Y eres mi vida, para quererte Dame tus labios rojos, río y pasión Río y pasión, dame tus labios rojos, río y pasión Dame tus labios, dame tus labios rojos, río y pasión Río y pasión, donde bebo y me voy Dame tus labios rojos, de agua de amor Fuente de luz, fuente de luz y vida Tú eres mi amor, mi amor, tú eres mi suerte Y eres mi vida, para quererte Dame tu pelo, re de, para soñar Para soñar, dame tu pelo, re de, para soñar Dame tu pelo, dame tu pelo, re de, para soñar Para soñar, porque esas redes tienen la libertad Porque esas redes, porque esas redes tienen la libertad Fuente de luz, fuente de luz y vida Tú eres mi amor, mi amor, tú eres mi suerte Y eres divina, para quererte Dame tu cuerpo, playa, dame eso Dame tu cuerpo, playa, dame eso Dame tu cuerpo, playa, dame eso Dame tu cuerpo, dame tu cuerpo para allá, arena y sol, arena y sol, yo me hallo donde sea allá, tu resplandor, que yo me hallo, yo me hallo donde sea allá, tu resplandor. Fuente de luz, fuente de luz y vida, tu eres mi amor, mi amor, tu eres mi suerte, y eres mi vida, para quererte. Fuente de luz, fuente de luz, fuente de luz, fuente de luz, duro, yo me hallo donde sea allá, tu resplandor. Y brindaré, brindaré, por Sevilla brindaré, hay que sogar nuestra copa, quédate, quédate, quédate con la copa. Para bailar por Sevillana solo hace falta una cosa, solo hace falta una cosa, solo hace falta una cosa. Y brindaré, brindaré, por Sevilla brindaré, hay que sogar nuestra copa, quédate, quédate, quédate con la copa. La feria Jardín Divino y la caseta son rosa. Y la caseta son rosa, y la caseta son rosa, las ferias Jardín Divino, las ferias Jardín Divino y la caseta son rosa. Y la caseta son rosa, y la caseta son rosa, que señalan los caminos, que señalan los caminos, quédate con la copa. Y brindaré, brindaré, por Sevilla brindaré, hay que sogar nuestra copa, quédate, quédate, quédate con la copa. Y brindaré, brindaré, por Sevilla brindaré, hay que sogar nuestra copa, quédate con la copa. Se tiene que ver en tu cara, se tiene que ver en tu cara, que te ha quedado con la copa. Y brindaré, brindaré, por Sevilla brindaré, hay que sogar nuestra copa, quédate, quédate, quédate con la copa. Y brindaré, brindaré, por Sevilla brindaré, hay que sogar nuestra copa, quédate, 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 quédate. Que cuando vaya mi Casta, el viento se haga a un lado. Cuando se acerca el rocío, prepara con alegría, con alegría, aquellas cosas que lleva en su corazón de mía. A mis sajones de cuero los dejaré tan brillantes A mis sajones de cuero los dejaré tan brillantes A mis sajones de cuero los dejaré tan brillantes Que te sirvan como espejo y tan a para brillarte Que te sirvan como espejo y tan a para brillarte Cuando se acerca Rocío prepara con alegría Con alegría aquella cosa que lleva en tu corazón de mía Música A mis votos dale brillo y ponle esclavito nuevo Y ponle esclavito nuevo a mis votos dale brillo Y ponle esclavito nuevo a mis votos dale brillo Y ponle esclavito nuevo Y ponle esclavito nuevo que al rocié de los estribos Salte chimpita de fuego y al rocié de los estribos Salte chimpita de fuego Cuando se acerca Rocío prepara con alegría Con alegría aquella cosa que lleva en tu corazón de mía Música Dame el sombrero de alánsia Montame acá conmigo Montame acá conmigo Dame el sombrero de alánsia Montame acá conmigo Montame acá conmigo Montame acá conmigo y un guimar sin pecao llegaremos al rocío Y un guimar sin pecao llegaremos al rocío Cuando se acerca el rocío prepara con alegría, con alegría Aquella cosa que lleva en tu corazón fecha ¿Dónde andará la zola que perdí? Quizás estén volando en el ayer No tuve más remedio que admitir Que el paso de la vida es como un tren Y no me queda nada que decir Sentado en el andén ¿Dónde andará ese tiempo que viví? Que con el paso me arrugó la piel ¿Dónde andará ese niño tan feliz? Que solía jugar al esconder Tan solo su recuerdo queda en mí ¿A dónde se me fue? Pasan los años, pasa la vida, pasa la vida Se termina el camino de quien camina, de quien camina Y luego en el camino queda la muerte, queda la huella Que sigue sin remedio lo que se queda, lo que se queda ¿Dónde andará los sueños que inventé? A lo mejor se han ido a pasear Aquel poema escrito en un papel Que se quedó olvidado en el demás El tiempo lo ha borrado sin saber Que era de verdad ¿Dónde andará los sueños que olvidé? Tal vez estén flotando en el salón Mordiendo la manzana de la nieve Contrándome el pañuelo del adiós No hay forma de vivirlo otra vez Ya lo marco el reloj Pasan los años, pasa la vida, pasa la vida Se termina el camino de quien camina, de quien camina Y luego en el camino queda la huella, queda la huella Que sigue sin remedio lo que se queda, lo que se queda Pasan los años, pasa la vida, pasa la vida Pasan los años, pasa la vida, pasa la vida Se termina el camino de quien camina, de quien camina Y luego en el camino queda la huella, queda la huella Que sigue sin remedio lo que se queda, lo que se queda Pasan los años, pasa la vida, pasa la vida Se termina el camino de quien camina, de quien camina Y luego en el camino queda la huella, queda la huella Amigo, quiero explicarte algo que ni yo me explico Algo que ni yo me explico Amigo, quiero explicarte Algo que ni yo me explico Amigo, quiero explicarte algo que ni yo me explico Algo que ni yo me explico Intento verlo y no puedo No sé ni cómo ha ocurrido Pero quiero que lo sepa Perdóname, te lo pido Amigo Amigo Me enamoramos de un amor prohibido Que me está quemando el alma Amigo me enamoramos de la mujer que tú amas Amigo me enamoramos de la mujer que tú amas Amigo que me confía y que tu confianza es roto Y que tu confianza es roto Amigo que me confía y que tu confianza es roto Amigo que me confía y que tu confianza es roto Y que tu confianza es roto Y que tu confianza es roto Quiero que sepa que nunca Quis que estar entre vosotros Tan solo te soy sincero Al confesar mi amor loco Amigo me enamoramos de un amor prohibido Que me está quemando el alma Amigo me enamoramos de la mujer que tú amas Amigo Amigo Llantos y risas no quiero tu indiferencia No quiero tu indiferencia Amigo llantos y risas No quiero tu indiferencia Amigo llantos y risas no quiero tu indiferencia No quiero tu indiferencia Piensa que solo la quiero Y aunque ella no me quiera Que no se rompa en nosotros esta amistad tan inmensa Amigo me enamoramos de un amor prohibido Que me está quemando el alma Amigo me enamoramos de la mujer que tú amas Amigo me enamoramos de la mujer que tú amas Amigo me enamoramos de la mujer que tú amas Amigo me enamoramos de la mujer que tú amas Amigo me enamoramos de la mujer que tú amas Amigo me enamoramos de la mujer que tú amas Ahora que todo sigue su causa adelante Amigo me enamoramos de la mujer que tú amas Amigo, ahora que todo sigue su causa adelante, Amigo, ahora que todo sigue su causa adelante, Sigue su causa adelante, esta vez que soy tu amigo, Y que no puedo olvidarte, quiero que no olvides nunca que fui sincero al hablarte, Amigo, me he enamorado de un amor prohibido que me está quemando el alma, Amigo, me he enamorado de la mujer que tú amas. La niña cruzaba el puente, el río se ha enamorado, El río se ha enamorado, la niña cruzaba el puente, el río se ha enamorado, La niña cruzaba el puente, el río se ha enamorado, El río se ha enamorado, le ha preguntado su nombre La niña se lo ha callado, le ha preguntado su nombre La niña se lo ha callado No me trate con depresión que se guiriente yo no puedo Ay niña que mala suerte, mi corazón está atrapado Entre los arcos del puente El por la noche a la luna, le cuenta su amorío Le cuenta su amorío, el por la noche a la luna Le cuenta su amorío, el por la noche a la luna Le cuenta su amorío Le cuenta su amorío, pero no encuentra consuelo El que quiere y no es querido Pero no encuentra consuelo, el que quiere y no es querido No me trate con depresión y seguirte yo no puedo Ay niña que mala suerte, mi corazón está atrapado entre los arcos de fuente En el espejo del agua, la niña se está mirando La niña se está mirando En el espejo del agua, la niña se está mirando en el espejo del agua, la niña se está mirando, la niña se está mirando, y el río se balancea, su cuerpo está acariciando, el río se balancea, su cuerpo está acariciando. No me trate con depresión que seguirte yo no puedo, ay niña que mala suerte, mi corazón está atrapado en un reloj arco del puente. Por el puente va del brazo, otro le dice te quiero, por el puente va del brazo, otro le dice te quiero, por el puente va del brazo, otro le dice te quiero. Otro le dice te quiero, el corazón se le muere de pena y de sentimiento, el corazón se le muere de pena y de sentimiento. No me trate con depresión que seguirte yo no puedo, ay niña que mala suerte, mi corazón está atrapado en un reloj arco del puente. Y la cabeza sinto que llega el domingo rabo, que llega el domingo rabo, y la calle está asinto, que llega el domingo rabo, y la calle está asinto, que llega el domingo rabo, que llega el domingo rabo, que cuando sale la estrella, Triana se vuelve llanto, y el cuadarquí vi por ella, alegre va suspirando. Triana de costalero, de armarero y cigarrera, cuna de la solea, que es lo que tiene Triana cuando sale su hermana. Tila, barrio de león, que se acerca el lunes santo, que se acerca el lunes santo, y va a salir la salud entre clavera y gilardo, y el incienso de la ropa, que se respira en el barrio. Triana de costalero, de armarero y cigarrera, cuna de la solea, que es lo que tiene Triana cuando sale su hermana. Dila a la calle Castilla, que el viernes sale la hoja, que el viernes sale la hoja, que el viernes sale la hoja, dila a la calle Castilla, que el viernes sale la hoja, dila a la calle Castilla, que el viernes sale la hoja, que el viernes sale la hoja, Taza de mi patrocinio y el cricol a inspiración Y Triana entera viola con alegría y fervor Triana de costalero, jambarero y cigarrera Cuna de la solea, que es lo que tiene Triana cuando sale su hermana Dile a la calle pureza, que se ponga de rodillas Que se ponga de rodillas, dile a la calle pureza Que se ponga de rodillas, dile a la calle pureza Que se ponga de rodillas, que se ponga de rodillas Que va a salir la esperanza, caminito de Sevilla Sus barcones son altares, para quitarle bonita Triana de costalero, jambarero y cigarrera Cuna de la solea, que es lo que tiene Triana cuando sale su hermana Gaby duerme tranquila junto a su playa Junto a su playa, recordando aquel genio Manuel de España Gaby graciosa, Gaby risueña, Gaby salada Gaby pelar de los mares, Gaby casita de frana Gaby tus carnavales son gloria pura Son gloria pura, Gaby tus carnavales son gloria pura Son gloria pura, son gloria pura Que dan prestigio y gracia, Gaby el monstruo Que dan prestigio y gracia, Gaby el monstruo Gaby graciosa, Gaby risueña, Gaby salada Gaby pelar de los mares, Gaby casita de frana Quien pasear pudiera por puerta a tierra Por puerta a tierra Quien pasear pudiera por puerta a tierra Por puerta a tierra y respira el aroma de tu salveca Y respira el aroma de tu salveca Gaby graciosa, Gaby risueña, Gaby salada Gaby pelar de los mares, Gaby casita de frana Los barcos marineros, Gaby te besan Gaby te besan Los barcos marineros, Gaby te besan Gaby te besan Gaby te besan Y te envían suspiros Que hasta ti llegan Y te envían suspiros Que hasta ti llegan Gaby graciosa Gaby risueña Gaby salada Gaby pelar de los mares Gaby casita de frana Cuando por la playa andaba Solo triste y aburrido Si ve donde me llevaba Mi paso, mi paso Mi paso lento y dormido Te vi tendida en la arena Con tu bañador morado Y tu querfina y morena Morena, morena Bajo aquel sol de verano Yo me enamoré Desde que te vi Yo me ilusioné Cuando te conocí Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Ay, niña de ti Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Ay, niña de ti Después de tanto mirarte Y de contemplar el lugar Y cambiar cuatro palabras Ahora te dije Y ahora te dije Te dije Te dije Que me gustaba Cállate, me respondiste Por favor, no diga nada No podemos ser amigos Amigos, amigos, amigos Porque soy mujer casada Yo me enamoré Desde que te vi Yo me ilusioné Cuando te conocí Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Ay, niña de ti Yo me enamoré Yo me enamoré Ay, niña de ti 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 Yo me enamoré